Música Creo que ya están terminando, culminando digamos el plan de asfalto que estaba comprometido Los vecinos muy felices, la verdad que es a veces un trabajo que por ahí vemos que se demora pero bueno, compromiso de nuestro intendente, de todas las áreas municipales, dirección de barrios que se han comprometido en llegar con el asfalto en los barrios y lo estamos viendo, lo estamos viendo día a día en toda la gestión de nuestro intendente que se cumplen lo que él compromete con los vecinos Si son 400 metros lineales aproximadamente que se ha asfaltado así que así asfalta les cambia la mejor calidad de vida la verdad que es otra vista que le da a todo el barrio y a todos los que vienen detrás de esta obra porque bueno, también déjame comentarles que se trasladan al barrio Las Margaritas próximamente ya están las máquinas trabajando para el próximo asfalto de nuestro barrio así que felices, felices porque bueno, son obras que están llegando a su tramo final Acá se, bueno, como te decía, el barrio Las Margaritas y próximamente la calle Hilario Ballarini que también los vecinos de ahí están con las conexiones de cloacas así que cuando eso culmine, seguramente ya estarán también con el asfalto más que contentos también Muy contentos, los chicos lo han disfrutado un montón y sí, lo estábamos esperando sí, sí, esto sí, re contentos estamos los vecinos El asfalto ha sido una bendición para las amas de casa que la tierrita nos tenía medio cansada así que bueno, sí, sí la verdad que el asfalto le da otra vista al barrio y se ve mucho, mucho, mucho más lindo mucho más lindo, sí, sí que la gente ande con cuidado porque hay niños y bueno, es lo que primero necesitamos eso que los vecinos lo cuiden responsablemente sí, sí, que no anden tanta velocidad que no hace falta, no hace falta tanta velocidad para circular Gracias